Las empresas transportadoras de la ciudad legalmente constituidas vienen trabajando para mejorar el servicio de transporte en Ocaña, implementando las nuevas rutas de las que las empresas como Cotras, Acaritama y Alfa Transporte tienen asignadas, que beneficie el recorrido hacia la universidad. Empezamos a hacer un estudio y consideramos que reactiváramos esa ruta que estaba abandonada porque hay un problema, cuando el carro llega, porque la ruta original se tendría que salir nuevamente por la misma primavera y salir directamente donde está, por ejemplo, la Colegio Francisco Hernández de Contreras y cruzar. La nueva ruta toma el recorrido desde la parte norte de la ciudad hasta la Universidad Francisco de Paula Santander. Bueno, la ruta es una ruta de primavera, perdón, la hundina, el lago, el lago sector de Marabelito, llegar al centro de la ciudad, del centro llegamos a Piñuela, Ramal y Universidad y viceversa para ofrecer el mismo servicio a los estudiantes de sala de la universidad. Se espera que la nueva ruta no solo beneficie a los estudiantes universitarios, sino de igual manera a las personas que diariamente hacen estos recorridos por la ciudad.